Gatito, gatito, ¿dónde estás? A la reina, ¿dónde me fui a visitar? Gatito, gatito, ¿qué hiciste allí? A un ratito, yo fui a perseguir. Gatito, gatito, ¿dónde estás? A la reina, ¿dónde me fui a visitar? Gatito, gatito, ¿qué hiciste allí? A un ratocito, yo fui a perseguir. Gatito, gatito, ¿dónde estás? A la reina, ¿dónde me fui a visitar? Gatito, gatito, ¿qué hiciste allí? A un ratoncito, yo fui a perseguir. Gatito, gatito, ¿dónde estás? A la reina, ¿dónde me fui a visitar? Gatito, gatito, ¿qué hiciste allí? A un ratocito, yo fui a perseguir. Gatito, gatito, ¿dónde estás? A la reina, ¿dónde me fui a visitar? Gatito, gatito, ¿qué hiciste allí? A un ratocito, yo fui a perseguir. Gatito, gatito, ¿dónde estás? A la reina, ¿dónde me fui a visitar? Gatito, gatito, ¿qué hiciste allí? A un ratocito, yo fui a perseguir. Gatito, gatito, !!! Gracias.